E interesantes, Víctor. La primera es que Casa de Campo incorpora nuevas estaciones de carga para vehículos eléctricos. Costa Sur Dominicana y Evergo anunciaron la puesta en funcionamiento de dos estaciones de carga nivel 2 y 3 para vehículos eléctricos en Casa de Campo. Las unidades de carga eléctrica están ubicadas en el Parque del Cacique y el área del Darcena en la Marina. La alianza estratégica forma parte de las acciones y el compromiso del complejo para la preservación, cuidado del medio ambiente y la generación de turismo sostenible en la República Dominicana. Bueno, está llegando la carga eléctrica a la zona este del país. Oye, siguen los eléctricos bateando todos los domingos, tenemos la noticia de ellos, Michelle. Sí, porque es como lo más top ahora mismo del mundo vehicular. Sí, que siempre hay, entonces si hay noticia de ellos hay que decirle, imagínate. Claro que sí.